Ariel Micheleto, felicitaciones, quedaste con la Pol en la competencia, en la clasificación de la clase 2. Realmente te alcanzó con el tiempo de ayer. Sí, por suerte. Ayer hicimos una gran vuelta, creo que salió todo redondito. Hoy por ahí quedamos un poquito atrás, pero creo que el auto está bien. Ahora vamos a ver un poco las cámaras, a ver qué pasó. Perdimos bastante en el parcial 3, por ahí me cubrí un poquito en Ascari y eso influyó en la vuelta. Pero creo que tenemos un auto para hacer una serie rápida y hay que tratar de salir a ganarla. ¿El auto perdió rendimiento o es una cuestión de la pista? No, no, porque la pista se bajó. Creo que fue por ahí algo mío, que como te digo, cuidó un poquito de más en algún sector. Y eso hace que no salga la vuelta como tiene que salir. Ariel, pensando también en lo que ha sido el trabajo y también en lo que se viene con respecto al campeonato, será importante sacar un buen resultado y cerrar un buen viernes. Perdón, un buen sábado con esta serie. Obviamente, nuestro objetivo es salir a ganar la serie y bueno, después esperar que los que siguen atrás nuestro, no, adelante como es Bucci, resignan algunos puntos, así nosotros podemos acercarnos. Pero bueno, nuestro objetivo es ganar la serie. La última. ¿Sensaciones que te haya dejado el entrenamiento con el Cruz de Gómez en lo que fue los invitados? No, bárbaro. La verdad que quedamos terceros. Ahí hicimos algún cambio para cuando se suba ahora Seba. Cuando pusimos la goma quedó un poquito de trompa, creo que hubiésemos peleado un poquito más adelante. Pero la verdad que muy contentos. Ariel, gracias por estar en Mundo Sport y que sea con suerte las series que se vienen a la tarde. Gracias, bueno, agradecido a todo el GR Competición, a Pau, a toda la familia y amigos que vinieron, así que la verdad que muy contentos.